Buenos días Quiero que hablemos hoy para aprovechar así la coyuntura, el desorden, el desceño sobre el libro, sobre el libro que me hicieron en el ensayo Cómo lo vieron, qué opinan sobre el libro, qué pasó con el libro, cómo lo encontraron Obviamente ese libro es muy diferente a lo que leímos antes en cuanto al lenguaje No es una cosa tan tranquila, el otro libro es un poco más asequible Al público general este libro es un poco más denso, me parece a mí Incluso a veces cuando yo lo leí particularmente En algún momento se entra el tedio como, Dios mío, qué pasa Porque puede ser un tanto rutinario y monótono el libro en algunas partes Más allá de que el libro es bastante bueno, después de leerlo yo digo, el libro es bueno Sin embargo a mí particularmente en algunas partes me pareció un libro Pero la información histórica que tiene el libro sí es bien interesante Lo metieron en un contexto respecto a la biblioteca Alejandría Que uno realmente no ha, digamos como que no ha pensado, como que no ha analizado Entonces eso me parece como interesante para que lo disfrutamos, lo hablemos un poquito Digamos, a mí me pareció interesante, digamos, esa manera en la cual el escritor planteaba todo Porque digamos, era como una discusión, o sea, el libro se trata como de hablar Hablando y hablando y contando historias de el tiempo atrás Bueno, lo que decían, para poder convencer a Amra Sí, sí, se dice Amra Yo le digo Amra Ay, yo quiero, yo quiero, es que yo tengo una pregunta Es que todas las letras tienen como una situación fonética, sí Digamos, en el español uno tiene la posibilidad de decir ese nombre Porque uno dice la R y pues R, sí Pero ahora voy a llegar a Amru Sí, 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 para uno es difícil pronunciarlo Seguramente, seguramente allá la pronunciación es diferente Pero para uno es difícil pronunciar Porque obviamente, uno no está acostumbrado a tener ese orden en las letras Entonces, a lo que le suena, a mí también suena como Amra Amra Pero, bueno, sí, realmente es un poco complicado Es que yo no entendí algo Y leí sobre eso y no apareció y me confundió más Sí, yo leí una cosa que decía Que Mahoma, que era el profeta de la parte oriental Era el mismo Alejandro Magno Pero conocido así en occidente ¿Eso es verdad? Ay, no Yo leí una parte que lo nombraban a Alejandro Magno Era de una forma distinta allá en el Medio Oriente Pues aquí en occidente, yo que lo conocíamos como Alejandro Magno Pero no me acuerdo que lo llamaban allá Pero no, no era Mahoma No, no era Mahoma No, Mahoma es un personaje muy... Pues excelente El creador de música Sí, sí, pero es un personaje diferente Digamos que también como hacía esa relación Entre la historia del científico O del personaje que estaba haciendo algo Y también se metía en lo que había aportado Y relacionaba a otros con la historia así Para contarle a Amra Eso me parece interesante como una buena táctica Para poder más o menos entender más el libro Ahora sí, mi hermano Llegó tu momento y no lo todo ¿Y este libro qué? La verdad, la verdad Esté tranquilo, mi hermano Que ya Tranquilo, mi hermano Este mal siempre me va a decir No, ahora qué le voy a decir a este mal Para que esté contento Pues aunque yo no escribí eso A mí se me ocurrió Que fue el incendio Bueno, no era La realidad que fue el incendio Me ocurrió Fue cuando llegaron todos los pesados Escribí Cuando hicieron la traducción del Corán Cuando metieron en todos los escritos Ok, ok, ok Me gustó lo del Corán La verdad es que el Corán es un libro bien Bien pesado también Es un libro trivial Es un libro interesante también Pues para leer Pero digamos Es que digamos La gente decía en la parte Que eran como 79 Creo, ¿no? Que eran los que habían puesto a Bueno, a A cambiarle el idioma A todos esos libros Pero digamos No vamos a pensar Digamos ¿Qué tal que entre ellos Eran los griegos y eso? ¿Pueden cambiar también Todos esos escritos a la manera de ellos? Porque Sí, o sea Porque digamos Todo lo que decían y foran Y queda distinto para Eso es lo que les da Tener el poder Sí, tener el poder de conocimiento Ellos pueden transformar Lo que quieran Crear lo que quieran Porque tienen las bases De todo lo que se pueda decir Todo lo que se pueda creer Obvio Por eso es que nos hacen que Cosas extrañas Como una realidad Y la magia Ok A ver, Noa Cuéntanoslo todo Noa Antes de que vayan Árrenos por favor No, yo no lo he leído ¿No lo he leído todo? O yo ya no quiero leer ¿Qué hay en la página de 60? ¿Qué iba ahí el truco? Pues ya estábamos hablando de De la traducción de los 72 De los 72 ¿Más qué tradujo? La verdad ¿Más qué tradujo? 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 Y pues no sé A mí me pareció interesante La lucha interna Que tenía Si Mac no Escucharle que es una cosa Pero por obligación No se puede hacer otra Ah, ok, ok Sí, sí, sí Es que iba a destruir la ciudad Ah, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sí, sí De repente Una lucha interna Muy brutal Por la cuestión De que De que Él era mandado ¿No? O sea No, no Realmente Él no era el general Máximo Sino había Una persona ¿Por el califa Omar? ¿Por el califa Omar? Omar Sí Con mucho poder ¿No? Entonces Omar manda a Amra Y le dice Mi hermano Acaba con Alejandría Pero antes Ok Bueno, pero Y de los personajes Porque ahí mencionan A una cantidad De gente desesperada ¿Es empatía o es empatía? ¿Cómo? Empatía Esa persona Es empatía Ay, es que Es empatía No es esa Esa empatía La empatía Que nosotros Tenemos ahí En el ángel De Valdor Sino Este sí es el personaje El dicticio Que ha creado El autor Para Pues para Darle un contexto A la historia ¿No? Bueno ¿Y quién averiguó Sobre el autor ¿Quién averiguó sobre el autor? ¿Quién averiguó sobre el autor? Yo que era como astrofísico Que trabajaba en algo En la tecnología Y de las vidas Y también Muy aparte tenía como textos Ya como artísticos Tenía cositas como chévere Pero no averigué más Sí, sí, sí El hombre tiene varios libros Tiene uno que se llama El enigma de Copérnico Yo sí particularmente Lo leí Es chévere Hay uno que habla sobre Sobre Newton Otro sobre Kepler Y creo que tiene uno de Galileo Podría estar yo equivocado Creo que también lo tiene Entonces Esos libros son De un carácter diferente Pues a lo que uno lee Típicamente en física ¿No? Que son las ecuaciones R Ni Bla, bla, bla Bueno La mecánica que le quieran meter a uno Mecánica teórica Cualquier cosa ¿Listo? A ver A ver A ver ¿Quién más digo yo? A ver Alberto Háblenos aquí hermano Que lo veo que está deseado Llegó su momento Pues desde un punto de vista En el punto de vista En el punto de vista Digamos Digamos A grandes rasgos Que la ideología Siempre Como que está O sea La La El enfrentamiento De ideologías El enfrentamiento De ideologías Hacia ellas Pues que la ciencia No avance Se ha mostrado En ese punto De la historia También Que la diferencia De las creencias Con las de las griegas Al chocar Pues que se parece Mucha gracia Y a la gente A uno después También Que ha Vido Digamos Prosteriormente Está en programando lo mismo Que siempre está Ese choque De ideologías Que siempre A usted Sabrá Pero A mí no se me hace Que sea tanto A mí se me hace Que es más bien Porque no hay Tantos personajes Ahorita Y en toda la sociedad Que se Arreglen a la sabiduría Así Como que quieran Estar allá En bibliotecas Metidos Leyendo Escribiendo Traduciendo Entendiendo Hoy en día A nadie le importa eso Porque Donde nosotros Quisiéramos Todos estar allá Dentro de la sabiduría Los demás O la lucha La guerra que tengamos Y hoy Réicamente La ganamos Como sea Bueno Y entonces ¿Quién yo yo? ¿Quién más? A ver hermano Es más que Me gusta echar carreta Cuéntenos Todo Bueno pues A mí En particular Me gusta un personaje Que precisamente Es Amber Amber Que pues No es un Como decir Un militar Cualquiera Él también Posee Cierta sabiduría Otra cosa es que Como que la religión Lo limita Como que tengo que hacer Lo que me digo Si no 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 me dejo Guiar por esto Entonces pues Yo es más Ahí en el Enseño Y que Si él no se hubiera Dejado guiar Tanto por la religión Él hubiera sido Hasta de pronto Un sabio Sobreestajado De hoy en día Sino que Simplemente La religión No es un militar Cierta Claro Lo que más que Usted es presente Que la religión De él es muy diferente De la religión Que nosotros practican Entonces Bajo esos efectos De la religión De él es mucho Más estricta Mucho más rígida Entonces no es que Él pueda decir Ay no yo no quiero Y ya Sino que solamente Es decir que no quiere O al tratar de evitar Esa situación Pues seguramente Se va a buscar la muerte ¿Estamos? Porque realmente Ahí las cosas Son muy Muy diferentes A las A las cosas Digamos En otras religiones Que pueden ser más libres Más tranquilas ¿Estamos? Listo A ver Bueno todo Pues no sé Quizás a mí Me pareció interesante Digamos El hecho De como que Estaba Digamos A la hora De convencer A ANRA Digamos Crear esa conjetura Que hay entre La ciencia Y la religión Para que Este Para que Se me convenciera Pues me intentara Digamos Destruir la biblioteca Además Digamos También Creo que Ahí en el libro Se puede usar Más o menos Digamos El miedo Que le tiene El nombre A veces Al que Yo que No conoce Por eso Tendría Destruir Pues En sí Eso Es como que Lo que Más le llama La física Sí Este comentario Me gusta Porque A veces Los tipos Quieren destruir Eso Pero más allá De porque Sea malo O no Es porque Ellos no entienden La complejidad De lo que De lo que Está ahí Entonces Lo ve como Algo Bastante Que Peligroso Eso también Es lo que Me destacó También En ANRA Que es Que No es Como cualquier Soldado Y llegó Y destruyó Todo Sino que Llegó Y dijo Convénzame De no destruir Esta vaina Dígame Cuáles son Sus razones De ser otro Y no Eso hubiera Llegado O quemado Todo Haber hecho Lo que Quiso Pero no Él simplemente Llegó Convénzame Convénzame Dígame ¿En qué Llegó? Sí 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 Claro que Lo difícil Era convencerme A mí ¿No? O sea Lo difícil No era convencer Al soldado Lo difícil Era convencer Al califa ¿Cierto? Que Porque Obviamente El tipo Tenía Digamos Una actitud Muy guerrillista Entonces El hombre Lo único Que quería Era destruir ¿Cierto? También es así Que tengan presente Que Por ejemplo Ahí hablan De las maravillas De la antigüedad Y entonces Hablaban de la biblioteca Y también hablaban Del faro De hecho Si se dan cuenta El faro Resulta ser Una cosa Bastante Bastante relevante En el contexto De la historia ¿Sí estamos? Porque El faro El faro Representa El poder De la ciudad Es como La torre Eiffel O como Lo que ustedes quieran Que represente Un país Una ciudad Que destaque Su poderío O que estuvieron Ahí parados De alguna forma ¿Sí estamos? Entonces Eso también es chévere Porque eso es un problema De que cuando cayó Cuando cayó El faro Alejandría Pues entonces Evidentemente Ahí también cayó Una cultura Y cayó Una historia Que había Pues antes Del faro ¿Sí estamos? Que es bien Bien interesante Bueno ¿Qué más? Pues el que haya Leído el libro Y solo haya sacado La estructura básica Del libro Que es que el hombre Quiere destruir la biblioteca Y no Y nosotros no queremos Que la destruya No porque También hablo Digamos De los científicos ¿No? Digamos Desde la geometría De los planetas Yo no lo he escuchado Tanímico Yo tampoco No, no Hay bastantes Que yo tampoco Voy a escuchar Y además Había algo que transmitían De uno a otro Bibliotecario ¿Qué era? El bastón Ese era el símbolo Era el símbolo Pero es que antes Ese libro no se llamaba El incendio de Alejandría Sino el bastón De Euclides En el 2002 Publicaron ese libro De esa forma Y como en el 2005 Publicaron ¿Viste? Porque pues Eso le da como Un masamiento Publicitario Más gente que quiera Leer esas cosas A ver Pues interesante No sabía Eso está chévere ¿No? Porque sí Obviamente Incendio de Alejandría Es un hombre Mucho más Más fuerte Además Por ejemplo Recuerden que Si ustedes miran A Carl Sagan en Cosmos En los capítulos De Carl Sagan en Cosmos Él camina Dentro de las paredes De la Biblioteca de Alejandría Y el maldice Y en este recinto sagrado Se hicieron muchas cosas Y habla de Todos estos culanitos ¿Estamos o no? Si vieron el video De Cosmos de Carl Sagan ¿No? Uno está hablando De un griso Que pues Evidentemente Es una Un ¿Cómo se dice eso? Un remake ¿Cómo se dice? Bueno, sí Una nueva versión Del Cosmos Que también es bonita La parte de los La parte de los Limbitos Animado Me parece chévere Aunque a mí me gustaba Viajar en la nave Espacial de Carl Sagan Pero Era más divertida ¿Cierto? Bueno, tal vez porque Uno creció viendo eso Pero bueno Miren que ese tipo de libros Ese tipo de libros Son muy útiles En el conocimiento De un licenciado En física Que les puedo garantizar Que el mayor reto Que tiene un profesor Cuando le enseña Física A otro man Es que el man Se enamore De lo que De lo que está enseñando ¿Se van a tener? Y si Y si algo produce Aberración en la mente De un ser humano Se llama física ¿Aló? Si algo produce Aberración en la mente La mayoría de la gente Es matemáticas Es algo que El 99 Bueno, no Estoy diciendo Saberá al 90% De la población Con toda seguridad ¿Qué? Desprecia ¿Y cuál es su reto? Pues Reducir el porcentaje ¿Estamos o no? Es decir Reducir el porcentaje Y lograr que la gente Se meta en el video Yo no puedo decir Que usted Ay Nos va a convertir a todos Y ahora a todos A seguir a Alcalibaba No mi hermano No, no, no Pero usted Si Debe por lo menos Lograr que la gente Visualice Miren Yo iba Yo iba en un avión Estos días Que estaba De viaje Y yo decía ¿Cómo es posible Que usted Como profesor de física Se encuentre En la siguiente pregunta En un salón de física Usted está así Están sus víctimas ahí Tienen cara de Maldita sea ¿Cierto? Como Este man que está hablando Y luego se Se levantan Y lo miran a uno Y le dicen Profe Yo tengo una pregunta Y la pregunta Que se hacen muchos estudiantes Mucha gente Que de pronto No lee esto Y que a veces es triste Que un profesor Que enseña física Que más sabe mucha física No logre hacer Que la gente entienda Y es Porque no han preguntado Ingenieros No han preguntado Físicos No han preguntado Personas que están ¿Sí? Y la pregunta es ¿Para qué sirve la física? Pero no es una pregunta De como Venga ¿Para qué sirve la física? Sino ¿Para qué sirve la física? ¿Me van a entender? O sea No es una pregunta De que yo tengo Esa inquietud Sino Despreciativamente Pelerativamente ¿Sí? ¿Para qué sirve La física? ¿Sí? Y claro que si Una de las preguntas Más arrudas Que se puede Enfrentar Un profesor Es esa Y hay muchos profesores Que dicen Es que los estudiantes Preguntan tonterías Normal no está preguntando Una tontería Normal está preguntando Algo demasiado serio Solo que lo está preguntando De una manera Que Fea ¿Sí estamos? Y la respuesta A la pregunta Es Que Y en mi caso Siempre digo Esa pregunta Es muy tontica Esa es una pregunta Muy inocente Esa es una pregunta De una visión No clara del mundo Esa es una pregunta De creer Que cuando yo nací Ya todo estaba hecho Esa es la pregunta ¿Van a entender? Esa es una pregunta De ignorancia Respecto a la historia Del conocimiento De como evoluciona Del conocimiento ¿Me entienden? Entonces como el man Nunca ha leído Como evoluciona Del conocimiento El man cree Que el celular está ahí Pues yo tengo un ipod Yo tengo un ipad Un ipad Poner esas vainas Si estamos Entonces el man Como no sabe eso De dónde viene Ni para dónde va Pues para el man Eso es como algo Tan corriente Que para él No tiene sentido La física Porque él Le están enseñando mecánica Y entonces uno dice ¿Y cuánto tiempo Te tarda en caer Este objeto? Joder Eso aquí no importa ¿Se va a entender o no? Más cuando yo Yo tengo un celular Que sería capaz De decirme cuánto tiempo Lo hace Es más Podría hablarme de cosas Que la física No me vende ¿Se va a entender? Entonces Es una visión Muy Digamos Fuera del contexto De la historia De evolución del conocimiento Por eso leer estos libros Es chévere Porque cuando usted Un mal le pregunta eso Usted no va a decir No Es que fuerza es igual A masa por aceleración Y entonces Es igual a MS al cuadrado Y entonces los abuelos No mi hermano Eso a nadie le da luz Ni a nadie le da deseo De entender cómo es la vuelta Al contrario ¿Se va a entender? Entonces cuando uno Tiene esa capacidad De conocer la historia De lo que está hablando Del carrito que está atrás El fondo de lo que uno está hablando Usted no tiene la capacidad De decirle Mira mi hermano Lo que pasa es que esto Ha venido Transcurriendo a través del tiempo De una manera tal Que vos no te imaginas Cómo es ¿Se va a entender? Entonces no es solo saber recetas Porque cuando usted Se para al frente Generalmente lo único que esperan Es que usted vote ¿Qué? Recetas y ecuaciones Por arrume Si no, no, no Es que el conocimiento Es una cosa muy compleja Que va más allá De las recetas ¿Estamos? Entonces leer estos libros No es trivial Yo no pongo a leer esos libros Por poner a leer algo Porque usted lea A ver qué sale No, sino porque usted Estructure su mente Bajo el contexto de la historia Y que cuando enseñe mecánica Por lo menos Voy a decirle a la gente Mira es que la mecánica Deriva de Porque cuando hemos discutido Por ejemplo De cómo se origina la mecánica De cómo se origina la cinemática La dinámica Y todo eso Lo hemos discutido A partir de qué De la historia Porque la historia Es la que le define a uno Cómo se mueven las cosas Pero si uno no sabe historia ¿A qué carreta le apuntan A usted a un chino, mi hermano? Usted se va a parar Y lo único que sabe es Ecuaciones E incluso no encuentra Proceder que hace lo siguiente Yo no sé Yo estudié en tal universidad Y allá me enseñaron así Y entonces como les enseñaron así Y así solo Entonces rayan así Y nunca hay contexto de nada Porque pues para qué Si solo hay que saber qué Para allá Y eso no tiene Eso no tiene Eso no tiene sentido ¿Estamos? Por eso es que miren que Esos libros que parecen triviales No lo son No son para nada triviales Casi todos los libros Que leemos Bueno en este curso Tienen un trasfondo Que es ese Más allá de si usted va a ser licenciado O no lo va a ser Porque de pronto Usted es un físico frustrado Y quiere ser físico puro O porque usted de pronto Quiere estudiar otra cosa Siempre es importante Saber el contexto de las cosas ¿Estamos? ¿Cómo surgen las cosas? ¿Sí o no? Hombre, cuando yo les diga Listo Mi hermano Usted que te oigo Ahora sí Llegó tu momento Dímelo todo Sí, claro ¿Vos quién más? ¿Quién es más famoso Que vos acá? A mí me gustó Como el carácter Cosmopolita Que tenía Alejandría Porque Todas esas religiones Que me subaban ahí Y eran capaces De convivir En paz Eso fue Lo que más me llamó la atención Sí, es interesante Además porque Porque esas Digamos Esos pueblos Ya tenían estructura De lo que uno llama Una gran ciudad De lo que uno llama Un estado ¿Sí? Además Había un orden Un orden jerárquico Si uno se pone a mirar Las estructuras jerárquicas Y sociales De esas sociedades Ya están bien definidas Uno pensaría que no Que eso no está tan bien definido Sin embargo Ya no encuentra Que la gente tiene Una estructura social Bien definida Unos manos definidos Incluso Las ciudades Digamos Son sostenibles ¿En qué sentido? En que por ejemplo Sólo imagínense En este detalle Una tontería menor Al parecer ¿En qué sentido?